Televisa presenta En tus ojos parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Besando amor en otros labios El corazón te va a doler y vas a ver Que estabas tan equivocado Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Quien te golpeaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente Tú lo olvidarías Pero vas a ver, vas a ver Vas a querer volver Vas a querer volver